Es indudable que en este mundo hay gente mala Hay gente envidiosa que en su afán de hacerte perder lo que tienes Recurren a los actos más bajos y viles Como lo es la brujería, las artes oscuras, el mal de ojo El peligro de estas prácticas para quien las practica Es que en algún momento de su vida se le regresará el mal doblemente de lo que ellos desearon para con su prójimo Amigos, aquí para presentarles un boletín urgente de última hora La policía nos acaba de confirmar que Edwin El Chapo Rosario falleció esta noche en circunstancias no esclarecidas aún en su hogar de toda baja Edwin El Chapo Rosario tenía 34 años de edad al momento de ser sorprendido por la muerte En este video hablaremos de un caso de karma instantáneo Donde la mamá de Edwin El Chapo Rosario le hizo un trabajo de brujería a Julio César Chávez Con la esperanza de que su hijito se coronara campeón del mundo La realidad es que así fue como lo dejaron en esa pelea Julio César Chávez fue tan grande que ni la brujería pudo con él Y es que estaba rodeado de un aura muy especial Porque como dicen algunos libros esotéricos Nadie puede arrebatarle al hombre nada de sus manos si Dios no lo permite Por el contrario nadie tiene el poder de ayudarte o beneficiarte sin el consentimiento de Dios Así fue cuando Julio César Chávez se enfrentó a Edwin El Chapo Rosario Estamos hablando de 1987 Don King había organizado una super pelea Donde Julio César Chávez ya era campeón de peso super ligero Y había defendido exitosamente su campeonato en varias ocasiones Esta vez Chávez subiría de división al peso ligero Donde trataría de destronar a Edwin El Chapo Rosario El lugar sería en Las Vegas en el Outdoor Arena Ante un lleno espectacular como era propio en las peleas de Chávez El puertorriqueño Edwin Rosario traía en ese tiempo un récord de 31 peleas ganadas y 2 perdidas El César quería consagrarse como bicampeón del mundo Tras un largo reinado en la división super pluma Ya que estuvo en juego el cetro ligero de la Asociación Mundial de Boxeo Antes de esta pelea hubieron todo tipo de intentos para desmoralizar a un Julio César Chávez Que pasaba por su mejor momento Incluso Héctor el Macho Camacho tomó una fotografía del César del boxeo Y la sumergió en una cubeta con hielo Esto con el objetivo de paralizar a Chávez el día de su pelea contra el Chapo Rosario Esto lo supo el equipo de Julio César Chávez Quienes preocupados por las intenciones de sus enemigos Decidieron consultar con brujos Macho Camacho no fue el único que le hizo brujería y mal de ojo a Chávez También en ese mismo tiempo lo hizo la mamá de Edwin el Chapo Rosario La madre de Chapo Rosario era conocida en Puerto Rico Por ser una experta en el arte de la brujería más oscura que te puedas imaginar De hecho la indicación de congelar a Chávez fue dada por la mamá de el Chapo Rosario Julio César Chávez reveló en una entrevista con Jordi Rosado Que le recomendaron usar una banda roja en la cabeza para alejar todos los males Debido a que le informaron que la madre del Chapo Rosario y que Macho Camacho le estaban haciendo brujería El campeón en dos divisiones contó que la mamá del boricua tenía su foto con una cubeta con hielos Y diferentes bolsitas amarradas con un hilo rojo Esto lo haría subir literalmente congelado de miedo al cuadrilátero Julio César Chávez al principio se negó, no quería usar la banda Sin embargo al final y por miedo terminó por aceptar el consejo La leyenda Julio César Chávez terminó por imponerse a través de la vía del knockout técnico en el round 11 Después de una pelea que dominó y que le hizo de todo al Chapo Rosario La brujería no le hizo efecto y a partir de entonces en todas sus batallas subió al ring con esta cinta roja Chávez reveló que este objeto también le dejó ganancias Tiempo después patrocinadores le pagaron por mostrar su marca Edwin el Chapo Rosario falleció a los 34 años en la casa de sus papás Y la versión oficial es que se debió a un edema pulmonar Los mitos alrededor del caribeño señalan que su muerte también pudo haberse dado debido a las adicciones a las drogas El boricua partió antes de tiempo pero su éxito en el ring le dio un lugar en el salón de la fama Con esto aprendemos que la brujería es un arma de dos filos Porque es un hecho de que no hay que preocuparse por lo que te hacen Hay que preocuparse por lo que tú haces Lo que das es lo que recibes Y como karma instantáneo el Chapo Rosario fue apabullado esa misma noche por el César del boxeo Recibiendo combinaciones de todos colores y sabores Dejando como resultado a un Chapo Rosario con la cara tumefacta y con la autoestima en el piso Sin embargo también podemos decir que aunque Chávez ganó la pelea y se coronó doble campeón a partir de este punto A Chávez se le empezó a señalar mucho por su supuesta relación con las drogas, divorcios, escándalos, problemas con Hacienda y una vida desordenada se hicieron presentes en el día a día del César del boxeo Se podría decir que la maldición le pasó factura a todos pero al menos el César sigue vivo para seguir adelante Al macho Camacho lo mataron a sangre fría Falleció en el 2012 Camacho recibió un impacto de bala en la cabeza cerca de San Juan en su natal Puerto Rico Camacho fue trasladado a un hospital de San Juan donde estuvo en un coma profundo con un mal pronóstico Pues la bala afectó tres arterias que corren por el cuello por lo que la sangre no pudo fluir correctamente hacia el cerebro Según informaron fuentes médicas Haya sido o no haya sido producto del mal de ojo y la brujería que ellos mismos hicieron No podemos obviar estas poderosas entre comillas coincidencias o sincronicidades dirían otros Y no importa si crees o no en la brujería Hay personas que sí y que son capaces de mover energía Esto a cambio de su alma y de su felicidad A decir verdad, es mejor no envidiar nada a nadie y estar satisfechos y contentos con lo que nos tocó en la vida Sin dejar de lado nuestros sueños y nuestras aspiraciones Total, el trabajo duro y la bendición de Dios siempre traen el éxito Y lo que tiene que llegar, llegará sin necesidad de ser forzado El tema de la brujería es un tema recurrente en el mundo de los famosos Recordemos que el mismo Púas Olivares señaló a familiares de haberle hecho brujería en su propia casa Esto lo podemos encontrar en su libro autobiográfico Del infierno a la gloria, el cual te recomiendo que le des un ojo si tienes la oportunidad Chávez encontró en esta cinta la protección que buscaba Y ya sea por su gestión mental o protección metafísica, le funcionó bastante bien Y es que no podemos negar que este mundo es todo menos ordinario Y que la magia existe La bendición y la maldición acompañan al hombre desde el mismo inicio de los tiempos Y somos nosotros los que elegimos con nuestro libre albedrío Cuál camino es el mejor para nuestra rectificación personal y nuestra felicidad La foto con Chávez sumergida en la cubeta con hielo para congelarlo No le causó ningún efecto, al menos no esa noche Quizá le pasó factura en otros rubros como con sus hijos o en sus posesiones Ya que se sabe que a pesar de ser un gran ídolo del boxeo mexicano Y amado por millones de mexicanos Su vida personal sigue siendo un caos Y parece que las penurias del César no tienen fin Quizás muchos no crean en estos temas Pero a quienes les han hecho brujería Quien se ha quedado desempleado Quien se ha quedado enfermo Quien haya perdido a seres queridos Quien haya perdido su casa Y haya experimentado una seguidilla de enfermedades Y eventos extrañamente desafortunados Podrá asegurar que el mal de ojo y las malas intenciones existen Que hay gente sin alma, mala y sin el mínimo de dignidad Que desde la cobardía del anonimato Hacen este tipo de trabajos La buena noticia es que todo se paga Y tarde o temprano el mal que le desearon a su prójimo Lo pagarán de generación en generación Ya que Dios no se guarda nada Ni le gusta deberle nada a nadie Todos obtenemos tarde o temprano lo que merecemos Medida por medida De acuerdo a nuestras acciones y a nuestra fe Y como hayamos tratado a los demás Esto es todo por el día de hoy Mi querida audiencia yo soy el Dr. Cripto de Cripto TV Y les agradezco mucho a los que han llegado Hasta el final del video No nos queda otra más que cumplir hasta donde podamos Y ponernos en las manos de Dios Quien es el que tiene la última palabra Y si este video te ha gustado Y quieres seguir viendo contenido similar Te pido de favor me regales un like Y compartas este video en todas tus redes sociales Richie mi hermano Muchas gracias por invitarme a ser parte De este maravilloso proyecto Es un gusto crear contenido para esta audiencia Tan respetable y maravillosa Nos vemos en el siguiente video programa Con la aprobación de Dios Porque no hay nada fuera de Él Y sin Dios no somos nada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!